A continuación revisaremos una función que es llamada switch la cual tiene múltiples usos al igual que pudiéramos utilizar el if, el switch es una función similar ya veremos como utilizarla a continuación, lo veremos de una forma básica primeramente y para esto crearemos una nueva columna aquí desde la vista de datos vamos a elegir la tabla de dimstores y aquí en dimstores vamos a suponer que queremos hacer una nueva columna de acuerdo a categorías con respecto al tamaño del área de la tienda, de cada tienda, aquí por ejemplo viene el área de una tienda 462, otros 700 otros de más de 1000, vamos a crear tres tipos de categorías para estas tiendas, para ello vamos a crear una nueva columna y a esta nueva columna le vamos a poner el nombre categoría tamaño tienda es igual y vamos a utilizar esta función de switch y aquí como vemos dice que coloquemos una expresión valores, resultados, aquí vamos a poner la condición y es muy básico aquí, por lo general vamos a utilizar la función de true y vamos a poner una coma entonces cuando sea true, cuando sea verdadero cualquier condición de las que sigue nos va a colocar un resultado, es lo que significa esto por ejemplo vamos a poner que este campo de selling area size vamos a ponerlo aquí selling area size coma, perdón, tap cuando es menor o igual a 500 coma el resultado sería que es una tienda pequeña aquí presionamos alt enter y vamos a colocar exactamente lo mismo podemos copiar aquí ahora en lugar que sea menor o igual a 500 vamos a poner 800 y le voy a poner que cuando esté entre 500 y 800 va a ser mediana y como una última condición copiamos alt enter vamos a poner aquí que cuando sea mayor de 800 va a ser una tienda grande y aquí al final es poner aquí nos dice un else que es si cualquiera de estas condiciones no se da que nos coloque otra cosa podríamos ponerle en blanco le voy a poner otro aquí otro vamos a darle enter y así de sencillo estamos viendo aquí que cuando las tiendas las áreas de las tiendas sean menor o igual a 500 nos va a decir pequeña aquí este que dice 462 es pequeña este de 700 como está entre 500 y 800 es mediana y así sucesivamente esta es una forma en la que podemos hacer uso de switch todo esto lo hubiéramos podido hacer también en if pero de otra forma similar aunque de otra forma pero con switch tenemos otros usos que le podemos dar vamos a ver a continuación ahora con medidas vamos a irnos aquí a reporte y nos encontramos aquí en la página de rank x vamos a agregar una serie de medidas en esta página también con switch lo que haremos aquí es vamos a colocar un switch en base a una medida por ejemplo esta de rank ingresos tiendas que nos diga una categoría de acuerdo al lugar en el que se encuentra una tienda con respecto a todas las tiendas que sería en base a esta medida de rank ingresos tiendas lo que vamos a hacer entonces vamos a crear la medida y le vamos a poner rank ingresos tiendas categoría cat es igual es igual a switch cuando sea verdadero true y alt enter vamos a poner aquí las condiciones rank ingresos tiendas cuando sea menor o igual a 10 por ejemplo le vamos a poner que se llame la categoría top 10 que una tienda se encuentra en top 10 coma vamos a copiar esta expresión o esta línea recordamos podemos utilizar atajos pero lo voy a hacer de uno por uno aquí para que sea más comprensible vamos a ponerle aquí menor o igual a 25 y le vamos a poner sobresaliente a los que estén en el lugar entre el 10 y el 25 van a ser sobresalientes vamos a poner otra condición ahora 50 menor o igual a 50 la categoría sería bueno los que estén en menor o igual a 100 le vamos a poner regular y si no entra en ninguno de estos lugares va a aplicar el else que sería incompetente vamos a ponerle cerramos paréntesis enter y vamos a buscar esta medida aquí está y la vamos a poner en esta tabla de las tiendas aquí lo colocamos y fíjense aquí podemos ver que de acuerdo al ranking que tenemos aquí de todas las tiendas nos va colocando aquí el top 10 se encuentra en top 10 se encuentra en sobresalientes hasta el 25 y luego del bueno sería desde el 26 hasta el 50 y esto también aplica si por ejemplo lo filtramos aquí este top 10 es de acuerdo a todas las tiendas y este lugar 20 es sobresaliente también es con respecto a todas estas si quisiéramos que esto aplicara para estas deberíamos de haber puesto este campo en la medida aquí está la medida aquí en lugar de poner ingresos tiendas hubiéramos puesto tiendas seleccionadas y hubiera aplicado para este otro campo ahora lo que estamos viendo es que otra vez aquí nos está poniendo el resto de estas medidas en blanco y esto se debe a a como hicimos esta medida una forma de solucionarlo es igual a lo que hicimos seleccionamos la medida y le podríamos poner que cuando sea esto algo en blanco que también nos los coloque en blanco y si no nos ponga toda la expresión tal cual lo hicimos anteriormente y otra forma de remediarlo existe otra expresión mucha gente prefiere esta expresión fíjense vamos a ponerle alt enter aquí vamos a empezar vamos a poner if tal cual empezamos con la otra y vamos a ponerle que si existe un valor has one value en aquí en esta tabla de las tiendas o más bien en el campo de las tiendas vamos a poner aquí este de tienda si hay un valor que nos realice toda esta expresión y si no hay un valor vamos a ponerle aquí coma porque puede ser que nos hayamos perdido un poco dice if este es el if y luego si hay un valor aquí perdón aquí en el campo de las tiendas que genera esta expresión y si no hay un valor después de esta coma vamos a poner que nos diga blank blank y cerramos paréntesis del if damos enter y listo como aquí se encuentra un valor entonces nos está haciendo esta expresión y en dado caso de que hagamos otras selecciones funciona de la misma manera ahora otro uso que pudiéramos hacer de los switch que también es muy sencillo es que en lugar de estas categorías nos muestre iconos por ejemplo es algo muy común al momento de utilizar switch que utilizar semáforos por ejemplo o cualquier icono vamos a ver un ejemplo rápido aquí vamos a empezar creando un icono vamos a hacer una medida y vamos a poner un icono de una estrella vamos a ponerle star de estrella vamos a ponerle un niche de hecho son unicaracteres estos unicar los podemos buscar en listas en google podemos unicar lista o unicode buscamos y ya nos va a aparecer los códigos de los iconos por ejemplo hay un código vamos a poner aquí unishark el número del código que nos encontramos en internet por ejemplo yo busqué para una estrella sería 9733 y vamos a ponerle aquí vamos a darle enter vamos a irnos paso a paso vamos a poner una tarjeta vamos a buscar la medida esta de star y aquí está es una estrella ahora vamos a irnos a la medida y vamos a ponerle otro unishark que es con el and y vamos a ponerle aquí que nos ponga otra otro icono de una estrella vacía que es 9734 enter y aquí está nos está poniendo un unishark y luego el otro unishark y así si pusiéramos más códigos que nos encontremos nos lo va a colocar y como nos va a servir esto vamos a suponer que aquí quisiéramos poner que vamos a quitar aquí la selección digamos que quisiéramos que todos los top 10 signifiquen 5 estrellas y luego todos los sobresalientes sean de 4 estrellas y así nos vamos a ir hasta una estrella por ejemplo el último lugar si estamos dándole categorías a estos en base a su ranking y vamos a irnos otra vez poco a poco vamos a ver cómo colocar 5 estrellas y una forma de hacerlo sería copiando este lo ponemos aquí vamos a copiarlo cuatro veces damos enter vamos a hacer un poco más grande y bueno aquí si nos fijamos es cuatro estrellas de cinco estrellas lo que significa aquí porque tenemos cuatro unishar con 9733 y uno con la estrella vacía y aquí de hecho a lo mejor no sea tan complejo en este caso pero puede ser que tú te encuentres en una situación donde estés poniendo varios unishar o otras cosas podemos crear variables vamos a crear creo que es un buen momento para crear variables aquí vamos a dar alt enter y vamos a crear una variable aquí después de igual que esta variable la vamos a llamar estar por ejemplo es igual a unishar 9733 copiamos y pegamos alt enter vamos a crear una segunda variable que se llame estar cero la estrella vacía y es esta última copiamos y pegamos y después de todas las variables tenemos que poner aquí return y después de aquí ya ponemos la expresión entonces lo que nos va a hacer estas variables es que podemos sustituir todo esto por la variable vamos a poner esto de estar por ejemplo cuatro veces aquí los colocamos con control v y este último le vamos a poner estar cero ahora damos enter y como vemos de hecho no cambio nada porque es lo mismo es exactamente lo mismo y así de esta forma si quisiéramos poner todavía más stars nos funcionaría y de hecho es algo que vamos a ver a continuación ahorita vamos a ver por qué pero antes de continuar todavía quiero enseñarte otra función para puede ser un tanto repetitivo aquí poner cuatro veces star entonces cómo podemos sustituir eso hay una función que se llama aquí vamos a poner al inicio se llama red de repetir entonces quieres repetir un texto cuántas veces y si queremos repetir este de estar cuántas veces después de la coma cuatro veces lo queremos repetir entonces vamos a quitar esto y lo que estamos diciendo aquí como ya les comentaba vamos a repetir cuatro veces este de estar y estar se refiere a este unicarácter y seguido de eso va a poner una estrella vacía que es este otro unicarácter vamos a dar enter y si nos fijamos otra vez es exactamente lo mismo y ahora sí en base a todo esto que acabamos de ver vamos a modificar la medida anterior esta de aquí de top 10 y lo que haremos vamos a irnos aquí a rank ingresos tiendas categoría vamos a copiar todo esto para crear una nueva medida vamos a poner aquí new measure y le vamos a poner rank ingresos tiendas cat unishar es igual vamos a presionar alt enter vamos a hacer esto más grande vamos a pegar vamos a pegar y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de realizar vamos a poner aquí las variables var de star es igual a unishar 9733 si no me equivoco alt enter var star 0 es igual es igual a unishar 9734 return y aquí ahora sí la expresión y vamos a hacer la modificación simplemente aquí en esta parte que nos muestre las estrellas entonces top 10 sería algo de 5 estrellas entonces le vamos a poner aquí red vamos a poner star y 5 estrellas se va a repetir 5 veces star y luego aquí en este otro sería red vamos a poner star y sería que se repita 4 veces y vamos a poner un and para concatenar y ahora le vamos a poner otro red y este sería star 0 que se repita una vez sería para este entonces nos va a mostrar 4 estrellas y una estrella vacía esto lo vamos a copiar lo vamos a copiar lo vamos a poner aquí sustituir en vez de bueno aquí sería 3 estrellas rellenas y 2 estrellas vacías este sería 2 estrellas y 3 estrellas vacías y el último sería de una estrella y 4 estrellas vacías y 4 estrellas vacías con eso creo que estamos listos vamos a dar enter vamos a ver como funciona espero no se me haya pasado nada vamos a irnos aquí seleccionamos esta tabla vamos a poner este de unishare aquí al final y aquí ya lo estamos viendo podemos ver que los top 10 son 5 estrellas los sobresalientes son 4 estrellas los buenos son 3 estrellas y así sucesivamente lo que entonces ya queda el criterio de uno si utilizar así categorías o aquí iconos pudiéramos remover este como gusten lo que por último algo también que pudiéramos hacer es en lugar de estar buscando en una lista aquí los códigos de los unicaracteres aquí lo que se puede hacer perdón vamos a irnos aquí a este rank ingresos tiendas categorías unishare aquí en lugar de poner unishare pudiéramos colocar un emoji muchos ya saben lo que son los emojis vamos a buscar uno por ejemplo aquí en google ponemos emoji y aquí en la primera página voy a entrar getemoji.com vamos a ver si encontramos de una estrella aquí no vieron ninguna estrella aquí hay una estrella miren esta estrella por ejemplo la vamos a copiar nos devolvemos aquí a Power BI y aquí lo que me gusta de las variables es que para esto son fíjense porque si aquí ponemos la estrella aquí está la estrella en todas estas variables va a cambiar entonces no tendríamos que irnos de una por una y aparte como ya le pusimos esto de repetir va a funcionar no tenemos que irnos de una por una solo con cambiarla aquí desde la variable vamos a dar enter ok aquí no me funcionó y ¿saben por qué es? porque es un texto tenemos que ponerlo entre comillas que no se nos vaya a pasar ahí está vamos a dar enter y ahora sí listo aquí tenemos las estrellas ya sería cuestión de buscar si hay una estrella vacía o aumentar el tamaño algún arreglo de hecho estas estrellas se les puede cambiar de color ya sabemos cómo si nos vamos aquí si nos vamos aquí a formato en field formatting seleccionan ese campo de run ingresos tiendas y pudieran ponerle color de fuente amarillo y aquí se puede poner amarillo por ejemplo o cualquier otro color solo en dado caso de que quieran utilizar estrellas de esas rellenas con unishar aquí nomás le cambian de color y se ve otra forma como gusten pero sí el utilizar emojis pueden utilizar cualquiera de estos de la forma que lo mencionamos y como les comentaba pueden crear dependiendo del tipo del propósito hay veces que queremos poner caritas felices y caritas tristes de acuerdo a ciertos indicadores podemos buscar aquí más abajo para con corazones con estos checks cruces estos hay infinidad de emojis que podemos hacer uso de hecho no estoy seguro si en esta página haya suficientes emojis podemos hacer más búsquedas desde google pero bueno es una recomendación espero este uso de los unicarácteres y de switch te sea de ayuda y de hecho en el siguiente modo vamos a ver otro uso del switch que se torna bien interesante igualmente así que ahí los veo